¿Qué pasa si vos sos capataz, heredaste una fortuna y además sos modelo? ¿Te parece lógico que lo pongas acá en esta muestra, delante de todo el mundo? ¿Y yo exponerme a mí? Porque digo, es una humillación para mí. ¿No te parece? No, no, pero nada que ver. ¿Podemos ir a hablarlo? No tenemos que hablar. Si me estás humillando delante de él, delante de todo el mundo. ¿Qué necesitas explicarme? Perdóname un segundo, dale, vamos a hablar. Vamos afuera a hablar, por favor. Vos vas a tener que firmar unos papeles donde conste que estás de acuerdo en la operación que vamos a hacer. Estos papeles los tiene que avalar tu marido, Antonio, en este caso. El riesgo es muy alto. ¿Qué tan alto? El riesgo es de muerte. Tengo que ir al pueblo a llevarle unos papeles a Rafael. ¿Por qué no lo pensás? No quiero que te conviertas en un conejillo de India como Agustín. Yo estoy peor que Agustín. Soy una carga para todo el mundo. No, para mí nunca vas a hacer una carga. Hoy me decís yo, te pierdo, me muero. No lo podría soportar. Y esto que hiciste es lo que yo necesitaba para dar el siguiente paso. Hoy me voy a separar de Josefina. No sé si es lo correcto. Tan pronto hay que... Siempre que intentaste hacer eso, separarte de Josefina, algo malo pasó. ¿Por qué no esperamos? Porque yo también quiero vivir esto que nos pasa libremente. Me da pena verla tan mal. No, no, no. No le tenés que tener pena a tu mamá. Tu mamá es una mujer muy valiente. Gracias. Gracias, ¿por qué? Escuché lo que hablabas con Clarita y por lo que dijiste de Laura. Bueno, pero eso es lo que yo pienso. Si en diez minutos no está la habilitación municipal, le cierro el boliche. No, está clarísimo. Deme... A ver. Acá está, acá. Ah, acá está. ¿Qué tal? El oficial. Hola. Victoria. Los papeles. ¿Podemos hablar, por favor? Escuché delante todo el viaje, Ana. No quiero seguir hablando. No entiendo por qué te pones así. Me gustaría ver tu reacción si me ves pintando un cuadro para una ex. Es que Rafael no es mi ex. Que no pasó nada entre nosotros. Para mí pintar es una pasión, cosa que vos me dijiste que no me hacía bien. Porque lo hacías para evadirte de la realidad. Porque eras una inmadura emocional. Y por lo visto lo seguís siendo. Laura es capaz de hacer cualquier cosa para volver a caminar. El tema es el costo. Bueno. El costo es gratísimo. Si quiere aplicarse la fórmula, que lo haga. Es una decisión de ella, no tuya. ¿Vos en mi lugar no lo harías? Quizás sí, me arregí. Yo soy. Y yo quiero que me prometas que si a mí me pasa algo, vos te vas a hacer cargo de mi hija. Si Elena se separó de Pedro, ¿cuánto crees que Agustín va a tardar en dejarme? Tengo que buscar alguna forma para ganarles de mano. Andate. Antes de que te deje, andate unos días de la estancia. ¿Pero está grave? ¿Qué pasó? Mi papá está internado. ¿Qué vas a hacer? Irme. Me voy a Buenos Aires. No hace falta que te vayas, por favor, Julia. Porque total, nada, vos ya estás al trato de todo. Así que... ¿Y? ¿Ya está? ¿Lo pensaste? ¿Vas a firmar? Me parece que tenemos que pensarlo un poquito más. Ya no necesito tiempo, ya lo tengo decidido. Hablé con Julia, ¿no es cierto? Y la verdad que, gracias. Ella me entendió mejor que nadie, además. Estoy dispuesta ahora a correr ese riesgo. ¿Y vos qué pensás hacer ahora que sos heredino? ¿Cómo vas a moverte? Eh... Yo qué sé. Para mí no cambió nada. ¿Usted quiere ver amor? Mírala a esta chica. Mire cómo está. Contenta con su amor al lado. Se los ve. Se ve que hay amor. ¿Eh? Se respira la en el aire. ¿Eh? No, Pedro. No, no. Pedro. Pedro. Pará, pará. Abrime un segundo nada más y charlamos. Pedro, por favor. Dale. Pedro. Pedro. Pedro, ¿qué hiciste? Por favor, alguien que me ayude. ¡Pedro! Cuando yo regrese por ti. Pedro. Abrime la puerta. ¿Qué más querés? Abrime. Déjame en paz. Quiero estar solo. Calmate. Abrime la puerta y hablamos tranquilos. Por favor, te lo pido. Me arruinaste la vida. ¿Qué más querés? ¡Portala! Bueno, abrime un segundo nada más y charlamos. ¡Abrime! Pedro, por favor. Dale. ¡Pedro! 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 ¿Qué hiciste? Abrime. ¡Pedro, por favor! ¡Abrime la puerta y alguien que me ayude, por favor! ¡Pedro! Elena, ¿qué pasa? ¡Pedro! ¿Qué pasa, Elena? ¡Abrime la puerta! ¡Abrime la puerta! ¡Pedro está acá adentro, Pedro! ¡Pedro! ¡Llamá a la policía! ¡No se llama a un médico! ¡Pedro! ¡Pedro, abrí la puerta! ¡Pedro, abrimos! ¡Pedro! ¿Cómo que trae el celular? ¡No, no, no, no! ¡Estoy adorado! ¡Está bueno, no, no, no! ¡Está bien! ¿Qué hace toda esta gente acá en mi casa? ¿Está bien, Pedro? ¿Qué te pasó? Sí, sí, estoy bien. Estaba ordenando mis cosas y el arma mía estaba sin seguro y se me escató un tiro, mamá. ¿Y por qué no me contestaste? ¿No te escuchaba que le estaba llamando? Porque me hace daño. Porque tomaste una decisión a la que me tengo que amoldar. Pero no puedo hacer como si nada hubiera pasado. Está bien, está bien, está bien. Estamos contentas que no te haya pasado nada, Pedro. Pero me decís algo. Ah, pero me decís algo que te lo aportaba antes. Estábamos preocupados, por eso se puso mal. Perdón, estoy muy angustiado. No, está bien, está bien. No tengo fuerza ni para hablar. Está bien, tranquilo, tranquilo. Les agradezco que hayan venido. No sé si lo hicieron por Elena o lo hicieron por mí, pero no. Por los dos, Pedro, por los dos. Gracias, no hay de qué preocuparse. Estoy bien. ¿Necesitas algo? Sí, pero creo que no va a ser posible. Y que tendría que... Bueno, acostumbrarme a este dolor. Solo. Pero no quiero que me vean así. Permiso. Vamos, vamos, vamos. ¿Vos te quedás? Quédate. Sí, vos quédate con él. No. Oye, me quedo, me quedo. ¿Cómo te saludaba la gente? Parecías el rey de la noche. Usted es el hijo de Inés Echegoyen. Interesantísimo todo, ¿eh? Qué vergüenza, qué... ¿Por qué? Vive la gente, así tan incómoda. Una señora se me puso a hablar, me contó cosas de su vida. De sus hijos, o sea... Estabas como pez en el agua después de un rato. Al principio tenso. Estaba así porque te seguía vos, que conocés del tema. Porque yo realmente, mis fiestas son con Genaro, con Osvaldo, con Juan Domingo, con el negro de Galpón. No parecía, no parecía. No, no, vos te moviste muy bien. Además, todos sabemos que tu sangre es solo un polvo. Eso también hay que decirlo, por más que la gente no lo sepa. ¿No es cierto? Así que te... Bueno, ¿con qué ganas? ¿Quién ves? Soy el abogado de Inés Echegoyen. Lo busco a Rafael Medina. ¿Usted es Rafael? Sí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Pasa, por favor. Soy el doctor Carpaneto, el abogado de Inés Echegoyen. Pasa, por favor, doctor. Pasa. Permiso. Sí. Victoria. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, muy bien, gracias. Qué raro verlo por acá hasta ahora, con tanta predisposición. Sí, bueno, tengo un tema urgente y en el casco me dijeron que lo podía encontrar acá. Quiero que pruebes esto. No, 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 Antonio. No, de verdad, sé mucho que yo no tomo alcohol. Pero esto es diferente. Es un... Es un licor especial. De mi papá. No va a ser bien. Va, yo lo necesito y... No va a ser bien. Sí, en serio, dice que Manuel decía que... que era bueno para relajarse. A ver... Es muy fuerte la decisión que tomó Laura. Yo no... No sé qué pensás vos de todo esto. Pienso que... Que es una locura, que todo es una locura. Sí. Todo es una locura. Es verdad. Pero si te sirve de consuelo, es una decisión muy importante la que tomó ella. Sí. Y también es importante que siga viva, ¿no? Pero pensás que todo va a salir bien. Victoria dijo que esto puede funcionar. Ella confía. Sí, pero... De una etapa experimental, no sé qué pensar. Pero funcionó en Agustín. Funcionó en ella. ¿Por qué no va a funcionar en Laura? También me dijo que en cada caso es diferente y... Es una locura. Por favor. Es mucho el riesgo. Ya lo sé, por favor, escúchame. Esta es una decisión que tomó Laura. Es su responsabilidad. No es la tuya. No es la tuya. Pero vos... Vos le dijiste que estabas de acuerdo, ¿no? No. No, 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 no. Yo... No, yo en realidad le contesté una pregunta que ella me hizo. Me obligó a que la respondiera. Me preguntó si yo en su lugar haría lo mismo. Y le dije que sí. Sí, pero nunca, nunca... Está bien, está bien. Lo que es increíble es que... Ella ahora confía en vos más que en nadie. No lo entiendo. No sé por qué confía tanto en mí. No lo entiendo. Antes de decirlo, te pregunto a vos, habló con vos. Sin embargo, el que tiene que dar la autorización soy yo y... No sé. Si llega a pasar algo... No sé cómo voy a enfrentar a la Clarita, no... Te juro que no sé. No sé. Resumen de cuenta bancaria... Bueno, los bienes... y las cuentas en el extranjero. A ver, es que se fije ella, que es mi amiga, que conoce más que yo. Permiso, ¿eh? ¿Esto es para mí? A ver. Es una copia. A ver, fíjate, Victoria. Sí, 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 sí. Ajá. ¿Y esto qué sería? ¿El total? A ver. No, este es el parcial. El número final sería este. Sí, me pareció. Es una barbaridad. Es un montón, sí. Es un montón, pero bueno, no. A mí, realmente, esto no me corresponde nada. ¿Eh? Rafael, usted es el único heredero. No. A ver, esto es suyo, es del Estado, usted elige. Yo solo cumplo en informar igual, ¿eh? Está muy bien, está muy bien que lo haga. Para mí también es una situación incómoda, pero que sea de... De quien tenga que ser. A mí no me interesa. Se tiene que dar con una copia... Dejale una copia y después él lo va a... Necesita un tiempo para pensarlo. Yo lo acompaño. Sí, no... Me pido perdón, ¿eh? Yo estoy de cohesión, no. No lo quería molestar. Igual yo me estaré comunicando para tomar alguna firma, ¿sí? Sí, por supuesto. Gracias, ¿eh? Nos vemos. Nos acompaño. Gracias. Gracias, Victoria, por acompañarme. ¿Por qué no vas a aceptar? ¿Por qué no? Esa plata es tuya. Era de tu mamá y ahora es tuya. Eh, no. No. No me hagas esto. No, 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 no. ¿Pero por qué no? Porque no quiero, porque no... No me importa la plata. Nunca me importó la plata. ¿Por qué me tiene que importar? ¿Por qué esa obsesión por la plata tienen todo? No es obsesión, es algo que es tuyo. No, bueno, no me interesa. Sos como de otro planeta, no entiendo. Bueno, Victoria, no sé si soy de otro planeta o no. No quiero hablar del tema. Está bien, no hablemos del tema. Bueno, lo pienso, te prometo que lo pienso. ¿Sí? Lo vas a pensar, ¿segura? Sí, lo voy a pensar. Bueno. Bueno, yo me tengo que ir porque mañana arranco temprano. Bueno. Gracias. Por todo, digo. Por acompañarme, por todo. Para mí es un placer. Gracias. Chao. Chao. Cansado. Patrón, ¿cómo anda? Estoy acá deleitándome con este manjar. ¿Eso es jugo de naranja? No, no. No. Osvaldo, esto no es simplemente jugo de naranja. Este jugo está hecho con naranjas de la estancia Santa Ana, las mejores naranjas del país. No es un simple jugo de naranja. Proba. ¿Proba el jugo, maestro? Proba. ¿Vos sabés cómo se mide la calidad de una fruta de una naranja? No, la verdad, ni de... ¿No tenés idea? En Bricks. Ah, vale. Vos podés saber el nivel de azúcar y otros tipos de valores que contiene la fruta. Por ejemplo, la calidad. Impresionante. Vos conocés absolutamente todo eso. ¿Querés que te cuente? Prendémonos, manito. Interesante todo esto, ¿eh? Bueno. La verdad, discúlpeme, la verdad es que yo creía que usted sabía de Bormo, de Koch, pero de nada. No, cara, qué complicado estuve con eso. Sí, sí. En su momento sabía también. Me acuerdo cuando vino a casarse con Josefina acá, el primer trago se lo di yo. Usted me había pedido, ¿no? Me dijo, Baldo, tenéme la mamadera preparada. Sí, no recuerdo. Sí, ¿no? ¿Y cómo fue? Venía usted con la avioneta, piloteando, con sus suegros y Josefina. Ay, qué lindo día. Bajen, bajen, abajo, abajo. Amor. La verdad que yo te abro la puerta como una princesa, como te mereces. Esperá, amor, esperá. Venía, amor. Abajo. Princesa, mía. Princesa, mía. Por favor. Hola, bienvenido. Cuidado de la cabeza. Qué lindo. Hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Están subiendo. ¿Qué tal? Mucho gusto, Baldo. Mi madre. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un placer. Sí, Juan, por favor. Ey, Osvaldito, querido. Qué flaco que está. ¿Y eso? Señor Agustín, ¿para usted? Una mamadera para el bebé. Tenía miedo de que llegue tarde su propia boda. No voy a llegar tarde. Nunca llego tarde de ningún lado. Sí, sí. Qué tipo complicado. Bueno, te juro que me hablás y para mí me estás hablando de otra persona. Sí, sí, bueno, sí. Son cosas que pasan. Para mí también, le digo. Ahora es otra persona. Usted, pero prefiero los Briggs, la naranja, toda esa cosa que él me dijo. ¿Sí? Sí, toda la vida. Yo no recuerdo bien, pero sé que ese día me cambió la vida. ¿Te equivocaste de cuarto? Yo nunca me equivoco. Siempre estoy donde tengo que estar. No. ¿Qué pasa? ¿Está muy deprimida la señora? Volvé a tu cuarto y no te equivoques con los comentarios. En mi comentario fue equivocado. ¿Y tu actitud cómo es? Digo, dejas a tu mujer sola en la cama toda la noche para venir a estar con tu sobrina. ¿Cómo calificarías esa actitud? Te dije que no te metas. Estoy con demasiados problemas como para atender esta estupidez, este planteo estúpido. No es un planteo, es una pregunta. Una pregunta adolescente. Ah, sí. Porque es de muy adulto tener de amante a la esposa de tu sobrino, ¿no? ¡Cállate la boca! ¿Tenés miedo de que se muera? Ya. ¿Volvés a decir eso? La que va a necesitar la fórmula va a ser vos, ¿entendés? No te metas, no opines sobre mi vida nunca más. Ya te lo advertí. Ahora anda. Anda abajo. Anda a jugar a la señora rica que es hasta donde te da la cuerda. Y la próxima vez que me insinúes algo te hago desaparecer de la estancia. ¿Vos te casaste? ¿O te vas a casar? No. Bueno, yo estoy muy... Cuca estamos muy enamorados, la verdad, pero veo que yo estoy saliendo de la adolescencia recién. Bueno, te envié unas materias en secundario. Voy a esperar un poco. Elena. Buscó agua, enseguida. Está bien, estamos hablando de las naranjas. Si querés, podés participar. No es una conversación privada. Mire, yo me voy a descansar, los dejo. Muy interesante el tema de la... Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. ¿Cómo estás con el tema de la casa de la tranquera? ¿Es lo que pasó ahí? Mal. Me puse mal cuando Josefina intentó suicidarse en la laguna. Con esto, también me pone mal. Elena. ¿Vos creés que fue un accidente? ¿Sabés qué pasa? Pedro es policía. Sabe manipular armas. Que se le haya escapado un tiro. No sé, Agustín, no sé. La verdad es que no me puse a pensar en eso. Yo lo único que sé es que Pedro está mal. Y tiene razones para estarlo. Me voy a ir a acostar. Por favor, Agustín. De verdad. Hagamos las cosas bien. Está bien. ¿Querés que te acompañe? Te acompaño. Me quedo al lado tuyo. Me miro. ¿Dónde te dormís? Josefina no está. Sí, Josefina no está. Pero Josefina está con vos. Yo ya te expliqué lo que... No quiero que me expliques nada. Yo simplemente quiero hacer las cosas bien y ahora me quiero ir a descansar. Hasta mañana. ¿Te aclaró más, Pedro, lo que pasó? No, yo tampoco le pregunté. La verdad que está mal. Me dio una cosa irme y dejarlo ahí con la angustia que tenía. Ay, Elena, te pido por favor que no te dejes llevar por la culpa. Vos tomaste una decisión para ser feliz. Claro, es que justamente, ya que yo no puedo ser feliz si alguien está sufriendo así. Ah, no, listo, listo, perfecto. Entonces, soy feliz. Así, Pedro está contento. No, bueno, no es así tampoco. Ah, no, no es así. ¿Cómo es? ¿Cómo es? O te tenemos que recordar cómo estabas vos antes de separarte de Pedro, que ya no aguantabas más a dormir al lado de él. Mirá, yo creo que en este caso tienes razón, Cuca. Vos tenés que seguir firme con tu decisión. Más allá de que Pedro esté triste. Él es un hombre adulto y, bueno, ya sabrá cómo salir adelante, ¿no? Sabias palabras. Sí, bueno, sabias no, que son los años que me dan experiencias, eso. No, yo lo decía por las palabras que le dije yo. No, Cuca. Pensé reír, no me tengo que reír, ¿no? Elenita. ¿Qué? En los momentos que vos estés peor, pensá que más mal que la lisiada no podés estar. Cuca. Y, bueno, perdón, quise decir la señora Laura, ex cogotuda y difunta. Bueno, basta, por Dios, ¿por qué hablas así? El señor Antonio está sufriendo con esto. Esther, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dale. ¿Es verdad que hoy le van a probar la fórmula a la señora Laura? Sí, hoy a la tarde viene la doctora Victoria. Pero yo no sé, la verdad, con eso es raro, porque que te metan esas cosas en el cuerpo a mí no me tranquiliza para nada. Cuca. Igualmente. Peor que lo que está no va a estar. O lo peor que le puede pasar es convertirse en una zumbi, como dice el negro, ¿o no? Es cierto, es cierto. Lo peor de lo que está no va a estar, es más mala, es más maligna, es malísima, es fea, horrible. Bueno, basta, 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 por Dios. No pueden estar así con la desgracia ajena. Es muy delicado el asunto para que joroven. Quizás se lo merece, no sé. No. Buen día. Buen día. ¿Sí? ¿Te parece que es un buen día? Bueno, Pedro, es una manera de decir. ¿Por qué llorabas atrás de la puerta? Digo, si ya me dijiste que no me amás, porque te preguntas, porque te preocupas tanto. Bueno, justamente, no sé, me asusté, no entendí qué pasaba, estaba preocupada nada más. No es preocupación eso, ¿eh? Te aclaro, por si no te diste cuenta, ese sentimiento se llama lástima. Y yo no quiero tu lástima. Yo hice, hice todo por tener tu amor, no. Elena, te toca. Ah, sí, anda. Bueno, yo voy con media luna, yo me cago. Tranqui. ¿Y vos qué opinás de todo esto? A mí, de verdad, lo único que me preocupa es Victoria. ¿Vos estás seguro que ella va a hacer un buen uso de la laguna? Sí, estoy seguro. Sí. Pero vos te olvidás todo lo que hizo, lo que hizo con la hermana, con Julia, conmigo, ¿cómo puede ser que te olvides de ti? No, 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 no me olvidé de nada, no me olvido, no, tengo las cosas bien claras, son cosas que ya está, ya pasaron, son cosas parte de pasado. Victoria cambió, cambió como cambiamos todos, ¿o no? Sí. Yo a Victoria ahora la veo como una persona que se jugó la vida por mí, punto. Entonces, qué porro de... Es muy raro. Es raro, es bueno, pero uno hasta que se da cuenta las cosas pasan. Bueno, es verdad, no pasó. Tranquila, no pasa nada, está todo bien. ¿Venís de la galería? Sí, tenía que desmontar unos cuadros de la muestra. O sea que ya decidiste volver a ocultarte atrás de la pintura. No, 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 te expliqué que fue una excepción nada más. Ana, a mí me podés mentir todo lo que quieras, pero mentirte a vos me parece como ridículo. Gabriel, siempre me decís lo mismo, yo, de verdad, que no es así. ¿Por qué me decís siempre eso? Porque estuvimos trabajando durante mucho tiempo con la terapia para que vos estés bien. Yo puedo dejar de lado ciertos aspectos de lo profesional, pero no quiero que nos olvidemos de todo lo que charlamos. No me olvido, yo siempre sigo tus consejos, siempre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y en qué momento yo te aconsegué que vuelvas a pintar? Pero es pintar, es algo lindo, el arte siempre es hermoso, ¿no? ¿Qué tendría de malo pintar? No, yo no estoy en contra del arte o de la pintura. Estoy en contra que vos a través del arte te sigas escondiendo, sigas evadiendo tu realidad y no quiero que vuelvas a eso. A ver, te expliqué, fue un evento, lo ayudé a Rafael nada más. ¿A qué precio lo ayudaste? Ana, a mí me parece bien que ayudes a todo el mundo, a Rafael y a quien quieras, pero por favor no te descuides a vos misma porque vas a retroceder, vamos a volver a lo mismo, ¿no? No, no, yo no quiero volver a lo mismo, no voy a volver a lo mismo, no, no y no, estoy enfocada en el presente. Fue una excepción nada más. ¿Estás segura? Sí. Ya, cuando me voy así, yo te lo aviso para que vos estés prevenido, pero los peones te están diciendo de una manera, ¿sabés cómo te dicen? ¿Cómo? Conejo negro. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Porque no te hace trabajar ni el mago. ¡Ah! Está bueno, me lo contó un amigazo que tengo de bragado que vino otro día a visitar. Bueno, basta, déjenlo en paz al muchacho, usted grandulone. ¡Ah, demolete! Y mira, ninguno lo da de laburante, vos no podés hablar de laburante, estás acá en la cocina todo el día. Pero cuando, yo soy el chofer, soy el chofer de la casa, ¿entendés? Si fuera prestaría con la pata en el barro, pero yo soy el chofer. ¿Qué barro? ¿Qué barro lo llevas a cusmero todo seco? ¿Te das cuenta que no tenés idea no salido acá adentro? No sabés si decía, no tengo necesidad de tener vida del campo, porque hay que ver si vos en unos años tenés la prestancia que tengo. No sé si Emilia en unos años te va a dar la bolita que me da cusca. ¿Por qué veo? Mira, está muerta conmigo. Cuca está mi... Cuca está muerta conmigo. Buenos días a todos. Comisario. Buenos días, comisario. ¿Y ahora qué pasa? No, nada grave. No se preocupe, no. Traigo una notificación para Jacqueline Ayala, algo del juzgado. Ah, pero está todo bien, sí. Ah, bueno, comisario, avise antes porque la verdad que me hizo agarrar un susto de novela. Bueno, ¿y quién se lo puede entregar entonces esto? ¿Yo? Sí, entregárselo vos, cuca que yo se lo entregué. Se lo puedo dar. Ah, bueno, bueno. Va, pero si quiere le preparo un cafecito y porque la yaqui está limpiando arriba pero ya está por bajar. Me encantaría un cafecito pero en este momento no puedo. Ah, bueno. En todo caso, otro momento, ¿no? No, no, yo le decía lo del cafecito por si usted le quiere entregar en la mano esto. No, eso lo entendí, lo entendí. Digo, lo del cafecito lo podemos dejar para otro momento. Pero piénselo. Bueno, gracias y nos vemos. Gracias, comisario, ustedes sigan haciendo la ley. ¿Qué hacía el comisario acá? No, nada. No, no, no sé. Pregunté a Obaldo a ver si sabe porque nada. Disculpame, ¿qué te dijo a vos el comisario? Cuando hacía así, con la mano lo hubo así, yo así. Ay, una pavada, nada, le voy a llevar esto ayer. Ah, le va a llevar eso porque no, así que, claro, si nadie muere mucho en esta vida, al cuete, al cuete que me che, si el pico es corto. Ya me va a tener que agradecer, Cuca, lo que me tenga que decir. ¿Vos sabés para qué vino? ¿Pasó algo? ¿Algo? ¿De verdad pensás que yo puedo estar atento a esos asuntos en este momento? Bueno, me voy a planchar. Eh, elita, ya preparé el equipo de monitoreo en tu cuarto, Laura, para que esté todo controlado bajo el procedimiento. y cuánto tarda, más o menos. La aplicación de la fórmula, unos segundos, un minuto, muy poco tiempo. La recuperación, bueno, va a depender de muchas cosas. Yo te quería hacer una pregunta, en realidad son dos. Sí, sí, las que quieras. ¿La fórmula es la misma que se le aplicó Agustín? Sí. Y pará, y la que quiero, digo, ¿cuándo vamos a ver resultados de esto? Los resultados de esto. A ver, sí, la fórmula es la misma que se le aplicó Agustín, la misma que me apliqué yo misma también, y los resultados los vamos a saber cuando los veamos, no antes. Igual en todos los casos hubo efectos colaterales. ¿Qué probabilidad hay de que Laura no los tenga? No hay un patrón de respuesta para esa pregunta, porque, por ejemplo, yo no tuve ningún efecto colateral. Vos sí, pero yo no. Pero, ¿y eso de qué depende? ¿De qué depende eso? Bueno, de muchos factores, principalmente de la capacidad regenerativa de tus tejidos, Laura. Bueno. Bueno, está bien, yo quiero empezar. Cuanto antes, por favor. Espera, tranquila, quiero hacer preguntas. No podemos someterte a esto sin preguntar. Pero si yo firmé el consentimiento, soy yo la que se va a someter. Es una decisión del aula. Claro, yo lo quiero hacer, lo quiero hacer ahora. Bueno, tranquilos. Todo va a salir bien, seguramente. Está bien, perdón, perdóname, estoy nervioso. Yo también estoy nerviosa, sí, yo también estoy nerviosa. Es normal que estemos todos nerviosos, por eso estoy yo acá para ayudarlos. Bueno. ¿Y Clarita dónde está? Me encantaría verla. Está con Julia en el parque, si querés la voy a buscar. Sí, por favor, la quiero ver antes que me llegue. No, dejá, dejá, dejá. Voy yo. Vos, quédate con ella, la voy yo. Bueno, yo la verdad que quisiera empezar. Te aseguro, te aseguro de esto. Quiero hacerlo. No le temamos al pomodoro, no le temamos al pesto, que sea el lavarropas quien se encargue del resto, porque la cocina es nuestra. Vení a Garbarino y llévate un lavarropas DREAN en 12 cuotas sin interés de 612,42. En Garbarino, pensamos en vos. ¿Cómo llamarías a una casa sin humedad? Casa Seca. Casa Seca es la línea de intermeabilizantes con poliuretano de Casa Blanca. Llamemos a las cosas por su nombre. Casa Seca, de Casa Blanca. Casa Seca. Llamemos a las cosas cuando yo regrese por ti. Personal Fest 2016. Hagamos que sea memorable. 22 y 23 de octubre, Club Jeva San Martín. Andrés Calamaro, no te va a gustar de Magic Numbers y muchas bandas más. Personal. Esperar que sea lunes tiene sus beneficios. Con tus tarjetas de crédito macro, aprovecha el cuento si cuotas todos los lunes en tus compras online. Entra en que sea lunes.com y comienza a disfrutar. ¿Qué ganas de que sea lunes? Conoce vigencias, sitios adheridos y condiciones de la promoción en que sea lunes.com. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Lavarropas DREAN Excellent Blue 606 desde 7,349 pesos. DREAN. Hacé tu vida. Para todos los presentes, acá está, mi carrera servida y la mayor. No puedo creer la suerte que tenés. Antes hiciste un full servido también, ¿eh? Es raro, mucha suerte tenés. Bueno, dale, te doy la revancha. No, ¿qué revancha? Si me tenés de hijo, ¿no? No quiero jugar más. Te agradezco. Gracias. Dale, jugámoslo. No, no, aparte tengo que trabajar. Dejé la tranquera a medio pintar, me van a echar. Yo no puedo estar paseando. Si te echan mejor, yo te compro. Pago lo que sea por vos. Ay, Rafa, te andaba buscando. Hola, viejita. Porque tengo que pedirte un favor, mirá. Sí, sí, sí. Que arregles esto. Dame, dame. Pero no, porque se está triste, ¿no? Sí, pero no pasa nada. Te lo arreglo ahora mismo. Es una tontera esto. Estabas pensando en tu mamá. Sí. Bien, bien. Un poco. Y claro, fue... Fue muy poquito el tiempo, ¿no? Casi nada. Y todo tan de repente. Me dijito. Ay, si yo te hubiera dicho antes. No, igual yo nunca quise saber tampoco. No es culpa tuya. Sí, pero yo, ¿sabés por qué no te lo dije? ¿Eh? Por mí. Porque yo tenía miedo que... que te enojaras y... y que... y que me dejara sola, hijito. Te juro, viejo. Ay, ¿cómo te voy a dejar solo, viejo? ¿Qué te pensás? Que soy un monstruo que te voy a dejar sola. No, pero bueno. Suelo estar siempre con vos. Vos sos mi mamá, vos sos mi vieja. A ver, yo soy lo que soy. Gracias a vos. ¿Sí? ¿Eh? Ay, gracias. Pero yo sé que es así, pero... bueno, ¿viste los miedos? No. Nunca me voy a separar de vos. Voy a estar siempre con vos. Yo te amo, vieja. ¿Qué vas a hacer, Rafa, con todo lo que te dejó tu mamá? No sé. Todo lo que pienso... todo me supera. No sé. Realmente no sé. Es que está todo. No paro de mirar. Lo miro, lo miro, lo miro y no lo entiendo. No, no. Pero, hijo, tenés que... tenés que pensarlo muy bien, ¿eh? Porque es mucho dinero. Sí, ya sé. Por eso... lo pienso. Sé que... que es mucho dinero, pero... no dejo de pensar que no me importa a mí. A mí, como me creaste vos, no tuvimos nunca mucho dinero. Tuvimos lo que tuvimos. Yo qué sé, nunca me faltó nada y... y yo me acuerdo que yo era feliz que soy, feliz. Y no tenía dinero. El dinero trae problemas. El dinero trae problemas. Es... es... es así. Sí, es verdad que trae problemas, pero... ¿sabés qué? Hijo también puede ayudar. Mirá. El trabajo puede generar dinero y también puede ayudar mucho. Porque, por ejemplo, aquí en la estancia, somos muchos los trabajadores, ¿no? Sí, claro. Sí. Y bueno, y... y eso gracias a la guita que tienen los patrones. Es así. Ajá. ¿Eh? Se puede hacer muchas cosas. Sí. Sí. Y me invitó a tomar un café en otro momento, dijo. No. Y no, solo eso. Me dijo que me quería llevar esposada al calabozo y que me dijo, ay, te voy a sacar el delantal ese que tenés, te voy a tejer un delantal con hilo de baba. Ay, qué hot. No, 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 no me dijo eso, pero... más o menos me lo dio a entender. Pero me comía con los ojos. ¿Y Osvaldo? ¿Y Osvaldo qué? Osvaldo nada. Estaba ahí hablando con los amigos, como siempre, ¿viste? Ni bola. Nada. Hacía chiste. Quiso acercarse a marcar territorio, pero le di el olivo. Oh, bueno, pero ¿qué? Yo no puedo creer que el comisario te está invitando a salir. No le pones un pali. Pero no sé hace cuánto que lo miro. Al perista Peralta, el pelo blanco que tiene. No parece un acto de cine. Ay, Cuca, qué terrible. La espalda, la voz de autodidacta que tiene. Permiso. Bueno, vamos a terminar. Sí. Sí, lléveme, vayan, chicas, vayan. Bueno, cualquier cosa... Dale. Gracias. Bueno. Me enteré de todo, Cuca. ¿Qué vas a hacer? ¿De todo qué? No te hagas la tonta de lo que pasó en la cocina con el comisario, querida. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la cocina? ¿Qué pasó en la cocina? ¿Te invitó a tomar un café? ¿O vos sos sordo? No soy ni ciego ni... Te invitó... O sea, yo entiendo que él no sepa que vos y yo tenemos una relación amorosa, intensa. Pero... Pero yo esperaba que vos se lo aclararas. Sí, yo se lo aclaré. No, no se lo aclaraste. A mi manera se lo aclaré, sí, se lo aclaré. Bueno, a mi manera. ¿Qué? Acabo de escuchar que dijiste que te parecía muy lindo. No, no me gusta. Y que era parecido a un actor de cine. ¡Ay, qué ve! Perdóname, ¿vos estabas escuchando atrás de la puerta? ¿A vos te parece bien escuchar atrás de la puerta? ¿Y a vos te parece bien aceptar una invitación adelante mío a tomar un café? ¿Por qué no la puedo aceptar? A ver, ¿por qué vos sos mi dueño? Por supuesto que soy tu dueño, Cuca. ¿A vos te... ¿Te cabe alguna duda? ¿Que papá está acá? ¿Y está la nena? ¿Y la nena le tiene que hacer caso, papá? ¿Alguna duda tenés de eso, bebé? No te rías, ¿eh? Porque soy muy enojado. Muy enojado. Sabés que es tu culpa, ¿no? Que mi mujer me haya dejado. Sabés que es tu culpa. No pensás decir nada. Echarle la culpa al otro siempre es lo más fácil. Hacerse cargo es lo más difícil. Te lo recomiendo, Pedro. Lo mismo te pido vos. Hacete cargo de lo que sos. Y no la lastimes. ¿Yo? No. Yo no la lastimo. Vos lastimás todo lo que tocas. Lo sabe todo el mundo, pero nadie se anima a decírtelo. ¿Y vos quién sos? Para decirme lo que soy o lo que no soy. No sos nadie. Yo estoy autorizado desde el momento en que te metiste con mi mina. Canadura. Pedro. No te metas conmigo. Si no querés salir lastimado, no te metas conmigo. Alejate. Ya lo sé. Si nadie se puede meter con vos, porque todo el mundo que se mete con vos termina lastimado. Eso es un hecho. Es así. Y te digo una cosa. Cuando Elena termine lastimada, tirada en un costado, voy a ser yo el que esté ahí para levantarla. Porque la amo de verdad. Lo mío no es el caprichito de un nene rico con la mucamita. Lo mío es amor. Ahora entiendo por qué pasaste tanto tiempo con él. ¿Lo pintaste desnudo también? ¿Te faltó eso? O no, lo pintaste, sí, ya lo pintaste desnudo. No, no merezco que me hables así. ¿Y yo merezco que vos me engañes? El cuadro puesto ahí adelante de todo el mundo. ¿Podrían haber tenido el decoro de guardarse eso para ustedes? ¿No te parece? Que no pasó nada entre nosotros. Para mí pintar es una pasión, cosa que vos me dijiste que no me hacía bien. Porque lo hacías para evadirte de la realidad. Porque eras una inmadura emocional. Y por lo visto lo seguís siendo. Hoy preparé una torta, no sé si será como la de Esther, pero intenté hacerlo mejor. Ay, gracias, Julia, pero no tengo hambre ahora. ¿Pero por qué? Bueno, aunque sea, tomame el jugo. Bueno. Que esto es mi especialidad. ¡Primir naranjas! ¿Eh? ¿A qué estás jugando? Decime. Es un juego de una granja. Que tenés que cuidar animales. Está bueno, me lo pasó una amiga de nuevo. Ah, pero mirá qué lindo. Qué bueno verlas juntas. Agustín las dio en el parque. Ah, sí, estábamos en el parque y nos dio un poquito de hambre y vinimos a comer. ¿Y mamá? Mamá, está bien. Te quiero ver. Está con Victoria y, bueno, te tienen que dar la inyección. Te quiero ver. Bueno, está bien. Voy a buscar mi abrigo y vamos. Dale. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo estás? No puedo más. No puedo más. No sé qué hacer. Te juro que no sé qué hacer. Si está bien lo que hago. Si no corro riesgo la vida de Laura. No, no, tranquilo, tranquilo. No pienses. Eso todo va a salir bien. Todo va a estar bien. Gracias. Gracias por... No sé qué harías si vos no estuvieras acá conmigo. Te juro. Ya está. Ya está, papá. ¿Vamos? Sí, vamos. Un chau, Julián. Un chau, mi amor. Un chau. Un chau. Ana, Ana. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? No, que no. ¿Qué pasó? No, tengo que pintar más. ¿Por qué no tenés que pintar más? ¿Por qué no? Si es lo que sentís, si es lo que te gusta. ¿Por qué no vas a pintar más, Ana? No, no, no. ¿Por qué no? ¿Qué podés saber vos? Ni yo sé que está bien. ¿Pero cómo que no voy a saber? Yo te conozco de toda la vida. Sé lo que te gusta y sé lo que no te gusta. No, yo lo único que sé es que no tengo que pintar más. Que si quiero mirar para adelante, tengo que dejar las cosas que me hacen mal atrás. Ana, si vos quieres mirar para adelante, vos tenés que hacer lo que sentís. No lo que te dicen. No tenés que dejarte llenar la cabeza. No, no escucho. No es que eso. Yo estoy tratando de hacer lo que puedo, ¿entendés? No. Esto es arruinar lo que sentís. No. Esto no está bien en lo que yo pienso. ¿Entendés, Ana? No. Sí, vos tenés que hacer lo que sentís, no lo que te dicen. Gracias, pero no. Es así. Ana, Anita. ¿Qué pasa? Quédate tranquila. No vas a sentir nada. Vamos a empezar. ¡Mami! ¡Ey! ¡Ey! Bueno, 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 mi amor. No pasa nada, eh. Va a salir todo bien. Vas a ver, va a estar todo muy, muy bien. Tengo mucho miedo de que te pase algo. No, mi amor. No, mamá se va a curar con esto. Así que vamos a ir a caminar por el parque, como antes, ¿eh? Tengo que empezar. Sí, Clarita. Mi amor, vamos. No, un ratito más. Va a estar todo bien, va a estar todo bien, mi amor. Va a estar todo bien. Va a estar todo bien, ¿sí? Bueno. No va a estar con vos siempre, no te voy a dejar nunca más. Va a estar todo bien. Después, después... Te veo, ¿sí? Por todo. Ay, 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 me partí el alma. ¿Talita? Sí, por favor, terminemos con esto cuanto antes. Te ayudo. Por favor. Renacerán las flores de tu jardín. Llevo tanto tiempo así, solo. Gracias por estar acá. Gracias. No, no, no tenés que agradecérmelo. Yo siempre voy a estar acá. Quiero agradecértelo, déjame. Por favor. Antonio estaba muy indeciso y Lisandro le aconsejó que no lo hiciera. ¿Y que estás arrepentido de haberle dicho eso? No, sigo pensando lo mismo. Pero ¿y si le pasa algo? Pero ¿cuánto más tenemos que esperar? Tranquilo, estás poniendo nerviosos a todos. Está bien que estés nervioso, porque si le pasa algo a Laura es tu culpa. ¿Qué carajo te pasa conmigo? Háblame bien. ¿Usted tiene contacto con Ana Villalba? ¿Con Ana? Sí, la artista que expuso. La verdad me gustaron mucho sus cuadros. Quisiera comprar alguno, pero me gustaría ver más de su obra. Hagamos una cosa. Le dejo mi tarjeta. Pídale que se contacte conmigo. No voy a pintar más. Tiene todos los cuadros. Ah, mirá, ¿y qué te hizo cambiar de parecer? Me di cuenta que es el pasado. Quiero mirar para adelante. ¿Y tu ex mujer? ¿Con mucha culpa? Sí. La tengo ahí preguntándome a cada rato cómo estoy. Pedro, te juro que esta la vamos a dar vuelta. Viste cómo respeto tus tiempos. Eso no significa que no me muera de ganas por besarte en este momento. Yo también me muero de ganas. Pero no puedo ahora. ¿Todo igual? No sé. Décimelo vos que sos la brillante científica. Tú lo agarré conmigo. Hice lo que me pidió eso. Yo te pedí que la convencieras de no hacerlo. ¿En qué carajo? ¿En qué carajo se pasa? ¿En qué carajo se pasa? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Vá a la mentejar cuando Laura se muera. Qué buen favor te hizo tu amiguito, Ulises. Qué buen favor te hizo. Lisandro, terminala porque lo suelto y te cae la trompada. Así que terminala. Lisandro está muy preocupado. Todos lo estamos, ¿no? Pero él es más. ¿Me parece a mí? ¿O tu relación con ella trasciende la relación tío-sobrina? ¿Cómo no abrí los ojos? ¿Cómo no me di cuenta que era un enfermo? ¿Me lo dijo Laura? Me dijo, y yo no le creí, es cínico. Basta, basta, no te culpes. ¿A dónde vas, Antonio? ¿A dónde vas? Sí, no sé, no sé, no sé. Yo creo que Ana es una piba muy talentosa. A lo mejor necesita a alguien que le dé un empujón, que le ayude a darse cuenta de eso. ¿Vos hiciste esto? Sí, le llamé, te cité acá para que entiendas que por más que luches y que lo intentes, nunca te vas a poder despegar de la Ana que sos. Pero es que yo no sirvo para esto. No, una vez alguien me dijo que pinto como una nena. Sí, bueno, tenés que saber que hay una persona que piensa distinto también. Tenés que aflojarle un poco, cuca, a los balos. ¿Qué? ¡Ah, le estás arrastrando a Lala! ¿Qué Lala? ¡Ah, qué mire, Lala! ¿Qué hablas de dueño? Siglo XXI, ¿qué se cree que es un terreno? Es una señora. Por favor, déjese de matar. ¡Venga para acá! ¿Usted quiere los papeles, no? ¡Ahí encontré los papeles! Ya, lo que pasa es que traigo malas noticias de Oswaldo. Oswaldo, ¿qué pasó ahora? ¡Ve otro caballito, pobrecito! No, no, está preso. ¿Qué? Te pedí que te asocies a Josefina con el fin de encontrarle puerta a la llave que les comenté. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Contestá, ¿de dónde sacaste esto? Parece que la tía Bernarda no se llevó todos los secretos a la tumba. ¿Quién hubiera dicho, señorito Lee, que vos y yo íbamos a estar enfrentados? Bueno, por lo que pasó en la muestra, me hubiera gustado quedarme con vos. No, a mí me hubiera gustado contenerte, pero bueno, no pude. Igual, tranquila, porque yo resolví bien, me arreglé. Sí, sí, sabía que estabas bien acompañado y eso. No me tenés que agradecer nada. Ya te lo dije. Hago todo porque quiero. ¿Sabés? Ana, ¿qué pasó? Hola, Ana. Vení a hablar con vos, pero no importa, vengo en otro momento. Pero tenés que entenderlo, Pedro. Lo nuestro no funcionó. Lo que vos no entendés es lo lastimado que vas a salir en esa relación, porque ni siquiera te haces cargo que Agustín es casado y que no dejó a su mujer. ¿Qué pasa? Tengo noticias que te pueden interesar. ¿No le tendrías que haber dicho a mamá que se ponga eso, Julia? Yo hubiese hecho lo mismo que hizo Julia. ¿En serio? Sí, claro. Tu mamá estaba muy triste que no podía caminar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Victoria? Entró en paro. ¿Cómo que? ¡Carajo! ¡Hace algo, por favor! ¡Hace algo, Victoria! ¡Hace algo! ¡Marcial! ¡Pero cusa! ¡Marcial! ¿Qué pasó? ¡Marcial! La doctora Victoria lo está buscando. Laura se le muere. Victoria, Victoria, ¡hace algo, carajo! ¡Hace algo, carajo!